Si quieres instalar, actualizar o abrir app si te aparece el error 0x-800-73-CF9 en tu Microsoft Store o Xbox App, esto aparece porque los archivos de sistema de tu Microsoft Store están dañados por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo reparar este error. En la primera solución vamos a reparar tu tienda con el solucionador de problemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la siguiente solución vamos a reinstalar la tienda desde PowerShell. ¡Suscríbete al canal! 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 En la siguiente solución vamos a utilizar SFC ScanNow para escanear y reparar los errores. Si este tutorial te ayudó no olvides dejar un like o suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!